Los invito a todos para este sábado 8 de septiembre en la Hostería Santa Teresita de la localidad de Santa Teresita, vamos a estar desarrollando la charla crítica al populismo jurídico. Nos va a acompañar el doctor Ramiro Rech, él es abogado de Mar del Plata, tiene un programa en Canal 10 y además es asesor jurídico del diputado Castelo. Bueno, la charla va a ser muy entretenida, es dirigida a todo público y a los profesionales, así que esperamos contar con su presencia. Es una charla muy interesante porque, como el título bien lo dice, es una crítica al populismo jurídico, se recorre en varios aspectos y se puntualiza en la realidad, en la actualidad, que es lo que tenemos, lo inmediato, digamos. Él es de Mar del Plata, es asesor jurídico del diputado Castelo y trabaja mucho en el ámbito jurídico, tiene algunos libros escritos, tiene algunas páginas web, que él después lo va a contar bien en detalle, inclusive va a llevar bibliografía para que las personas puedan tener. Así que, bueno, los esperamos a todos. Es este sábado 8, les recuerdo en Lostería Santa Teresita, queda en Avenida Costanera al 700 y, bueno, 18.30 vamos a estar ya empezando, así que los esperamos.